Y ahora contactamos con el compañero Marciano Candia, una situación bastante particular fue la que se vivió en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando un hombre decide atravesar una barrera de control policial y posteriormente fue hasta un domicilio a internarse y recibió la ayuda de los vecinos para no ser detenido en un primer momento por los uniformados. Marciano, contanos más por favor, buen día. Sí, buen día Roberto, efectivamente un sujeto logró en este caso atropellar una barrera policial de la subcomisaría 04 del barrio San Juan Neumann, el mismo estaba a bordo de una motocicleta empezando de esa forma una persecución prácticamente por toda la cuadra, posteriormente este ingresó en una vivienda particular ajena, en donde una persona incluso de tercera edad pidió a la policía para ingresar, rodearon la vivienda y ahí recién este pudo ser detenido. Pero cuando se retiraba con el detenido empezaron a llegar los vecinos y tiraron todo tipo de objetos en contra de los uniformados. El detenido fue identificado posteriormente como Jorge Daniel González, 27 años de edad, el mismo alega de que estaba fumando un cigarrillo de marihuana, razón por la cual él huyó de la barrera policial para no ser detenido, pero que la reacción de los vecinos no corresponde, decían los efectivos policiales. Uno de los que recibió herida en la cabeza, específicamente en la cual les rompieron el cuero cabelludo, es el oficial primero, Carlos Ríos. Con él hablamos esta mañana sobre el procedimiento efectuado el día de ayer, Roberto. Adelante. Oficial primero, a ver. Oficial primero, a ver. Oficial segundo, a ver. Bueno, oficial, ayer intervinieron una persecución, presumiblemente personas que estarían involucradas en hechos delictivos y fueron recibidos a cacotazos en un lugar de ver. Así mismo, el día de ayer se trató de verificar a ciertas personas, y de las cuales una, una persona de esos masculinos, salió huyendo del lugar. Lo que llamó nuestra atención, por lo cual se inició una persecución a pie, desde el lugar de los hechos hasta una casa ajena, la casa de una señora de tercera edad, donde ingresó este sujeto, se le preguntó a la señora si era miembro de su familia o si era un familiar de ella. La señora manifestó desconocer el sujeto y ya se retiró de la casa. No autorizó la entrada, donde el sujeto en primera instancia manifestó de que no había cometido ocho puniles, pero sí se asustó de la presencia policial porque se encontraba compartiendo un cigarrillo y marihuana con un grupo de personas que se encontraba en un baldío. Al consultarle su identidad o al requerir de su suble identidad, manifestó que era indocumentado, dando su nombre de pila, el primer nombre. Al consultarle su apellido y fecha de nacimiento, el mismo manifestó desconocerlo, lo cual llamó nuestra atención. Creímos que era una persona que ocultaba su identidad por algún otro problema que podría tener. Seguramente se le intimó a que salga la vivienda ajena, que eso constituía un hecho punible, violación de domicilio. Momento en que empezó a, trató normalmente de huir a nosotros por una de las puertas de la vivienda, iniciándose un forcejeo que se llevó a cabo de la vivienda para afuera, en el patio, y en el patio fuimos víctimas de, como usted dice, cacotazos. Fuimos víctimas de agresión de parte de los vecinos quienes a todas costas impedían la prevención de este sujeto. ¿O sea que lo defendían entonces? Lo defendían, lo defendían tenazmente. Llegando inclusive, yo llegué a ser agredido con un objeto contundente. Al toda la cabeza resultó con un corte, me rompió la cabeza de un golpe. ¿Y qué pasó al sujeto? Estaba prendido aquí. Realmente, por lo que percibimos hasta ahora, es una persona indocumentada, porque se realizó la prueba de AFIS, no tiene cédula de identidad, tampoco tiene ficha judicial. Por lo que, al final, esta persona salió huyendo de la policía por temor a la verificación, se opuso a resistencia, tal vez por desconocimiento de las leyes, o de que pensó que la pena por lo que él estaba haciendo era muy elevada. ¿Pero llama la atención de la reacción de los vecinos a favor de este sujeto? Así mismo, esta gente, esta gente normalmente se apaña, se apaña en cuanto a los delincuentes, porque del 90%, del 100% de la población, la mayoría son los que se dedican a hechos delictuosos. Están involucrados directamente con robo agravado, hurto agravado, ocurrido en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y este podía ser uno de ellos. Exactamente. ¿Y qué pasa con esta gente? La gente de esa cuadra, de esa calle, no permite el control policial, porque, de cierta forma, se le va a identificar a los moradores y a estas personas, principalmente a jóvenes. ¿Y se puede identificar a los agresores? ¿Eran mujeres? No, eran, eran marrones, sexo masculino de 20 años. ¿Y está identificado también? Está plenamente identificado, tiene célula. ¿Tiene órdenes de captura también? Exactamente, ya cuenta con órdenes de captura. Esta gente no permite el control por motivo de que casi todos los habitantes de la cuadra tienen algún tipo de problema judicial. Marciano, ahí escuchábamos bastante singular el relato también acerca de la conducta de esta gente que, a toda costa, quería proteger a esta persona que, extrañamente, no tenía datos, no tenía antecedentes porque ni siquiera estaba inscripto, Marciano. Sí, así mismo. Es lo que decía también en otra parte el efectivo policial, de que no se descarta que el sujeto no saca la cédula de identidad. Fíjate, tiene 27 años, no cuenta con cédula de identidad, no se sabe si en el lado brasileño no cuenta con documentos brasileños, como ocurre generalmente aquí en la frontera, y que no esté contando con frondosos antecedentes. Por eso la huida de parte de él, de una barrera policial, porque se fue, salió en forma sorpresiva la barrera, y emprendió una fugaz huida a bordo de la motocicleta en la cual estaba. Es lo que le llamó la atención a los efectivos policiales, y más la reacción a los ocupantes de este asentamiento denominado Virgen de los Pobres. ¡Gracias! ¡Gracias!